Y con ustedes, María Vega y Sergio Santamaría, el catracho de la bachata. Te quieres, te quiero, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños. Yo te quiero y también te amo, y tú me quieres. Te quiero, aunque muy poco nos vemos, desde que nos conocemos. Yo te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber, que si quieres otro ser, y hay miles de siglos. Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariños sinceros. Por eso siempre tú y yo, vivimos así, felices seremos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante, y en cualquier terreno. Me quieres. Te quiero, porque eres bueno conmigo, pongo al amor de testigo, que te quiero y también te amo. Si tú, me quieres. Sí, te amo, confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació, el día en que Dios cruzó los caminos. Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso explicinos. Valió la pena nacer, por el hecho de ser, río más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas, que tiene el destino. Cosas de la vida, cosas de la vida, cosas de la vida. Cosas de la vida, cosas de la vida, esc Wandari, Benji, Benji, 10 Kansas City, Gracias por ver el video.